1,2,5 parece que tiene algo adentro jewellery dice aquí jewellery vamos a ver yo pensaba que iba a ser como jabon si se siente adentro esto es un anillo ahí dice algo chequearle es muy interesante esta muy shiny esta muy shiny el diamante tenemos que ser se desarmó se desarmó esta va aquí es una mesa ni se como armarla así que lo voy a poner por un lado me voy a dejar vamos las cajas yo quiero ver los cuadros si hay cuadros verdad yo quiero ver son casados lo que tiene adentro esta la hicieron rara esta la hicieron esta la hicieron esta la hicieron esta la hicieron esta nuevo esta nuevo mira libros es un recibo con recibo mira la marca 69 por ese es un para los de estos a ver ese de abajo mira $89 $89 $89 $89 $89 esta chido esta a lo mejor puede ser una con la ropa no seguimos con lo mismo puro nuevo esta muy bien eso a lo mejor estamos un poco cansados de decir puro nuevo salieron 3 esa es la tercera de esa nuevecita que ha salido wow a lo mejor nos cansamos de decir tanto nuevo pero para que salga asi esta raro mira como esta mira esa no se mira esta nueva para que la abrimos pues para que sepamos bien bueno si la vamos a abrir porque si no se sabe vamos a abrirla que la abrimos dijo si tuviera un retrato estuviera bien si pero pues como quieras la gente lo va a querer mirar allá es lo mismo que es estan estan envueltos mira unas cosas mira la marca pero mira el plastico el vidrio que fuerte son 4 ya había algún ruido hoy algo bien que es esto no se zapatos estos zapatos tan raros que es fácil no seamos ahi no se que hay aqui adentro aqui se oye el ruido oh que razon mira ah aqui hay otro uvas y un plato uuuh uuh uuh 1499 uuh 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 uuuh uuh 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 bueno pues ahi te va ya rugiste ahi esta para el de limon otro chiles esta bien a alguien que le gusta decorar con chiles ahi esta era y todo esto esta nuevo a ver que nos hago rápido aquí esta chido para el café una vez no yo quiero ver a veces la pintura vamos a ver que es este bien selladas ahi uuuu mira sabes que esa dice algo atrás también esta bien si es pintura parece vamos a ponerlo aquí al lado hay mas esta aturada ahi what the mira mira uuuu ok esta hielo yeah susan y algo mira bien esta muy bien este mueble de aquí que a ver este mueblezón no tiene nada aquí a ver no tiene nada puras toallitas pero si mira bien aqui sabe o si da o si da aqui la veladora es de madera suave para decoración esta bien que chido eh si uuuh mas cosas una colchona malawi y aquí esta $50 y valía $119 esta esta New York Yo pensé que era Michael Kors Es en New York Mira Ahí está Ahí está Aquí está Es una led light Ahí está Hay más cosas Mira Mira Está chido, ¿verdad? Un perico Aquí está Muchos más cosas aquí Aquí también Unas mangueras Se vendieron allá Paz pilas Mira Ya sabes Ya sabes con este Ya saben Qué es esto Qué mucho wrapping Hacemos un set de tres Aquí están Lo voy a poner por un lado Otro Aquí está Aquí está Aquí hay ganchos Tienen unas cosillas Ganchos Estos no sé qué son Piloga Son almohadas Son dos Dos almohadonas nuevas Nice Aquí está Y unas cositas ahí Fingers Mira gente Todo lo que está aquí Qué más chido Las cajas Qué bonito Se miran Casi se llena el troque Toda falta bastante Ahí adentro Tenemos que mire Wachi Vengase para acá Wachi Está todo lo mueblecido Que ya miramos Todo esto Y lo más chido Es que Estamos encontrando Cosas Ya miró todo aquí Aquí tenemos Esto Lo de aquí Y saben Que de una hora Les voy a empezar a enseñar Estaba esta cajilla Tiene esta ropa Es igual que lo de los zapatos Está interesante esto Se mira chido ¿No? Como de indio Está bien suave Lo voy a poner a un lado también Porque este no sé Qué onda Si será bueno No será bueno Abrí esta caja también Salió esta Está muy bonita A ver cuánto se acuerda De allá Ahí en México Usamos estos Ahí está Está muy chila Está bonita Abre a un lado Y salió este compa ¿Cómo la ves? ¿Cómo le dices tú? El compa El compa Ahí está ¿Te gusta ese compa o no? Está chido ya Eso Lo vamos a poner a un lado O sea que aquí había Esta caja Es muy interesante Con esto que miramos Así es que Lo voy a abrir de una vez Vamos Y no hemos abrido Hay unas cajas aquí No las abrimos Se miraban interesante Las hicimos para el lado Y ahorita vamos a ver juntos Se viene todo sellado Esto de aquí Ya Esa pensamos Si hay cosas de plata Estuviera bien chido Puede pasar Una, dos, tres Y hay muchos Esto no sé No sé de qué será Aquí tiene sus papeles Está plateado Está plateado Aquí dice No la abrimos No la abrimos Nomás la miramos No la abrimos Ahí está el tape No se puede abrir Ahí está Este cuchillo Aquí tengo Si tienes Para romper la caja De una vez ¿Verdad? Ya ¿Sabes qué? Se mira chida esta Pero no se siente Que tiene algo ¿No? Se parece que no Oh Si hay Si hay cositas Mira aquí Mira Uh Esta parece que sí es Si parece Parece que sí es esta Tiene un aretito Un diamantillo Parece Pero aquí no sé Unos botoncillos Y parece que Unos aretes ¿Qué tú piensas de esto? Si la meña Ahí también ¿Tiene otro aretito? Ok Este da Puede ser Es un taponcito Lo podemos checar más Y Nada Esta tachidera Lo ponemos acá Vamos a poner La caja está suave Esto de acá También había otra cosa Interesante Allí Unos lentes Estamos viendo Estas herramientas A ver Aquí está la herramienta Este es Prada Mira Mira Eso estaba interesante Yo pensaba que era Este Glaces Por eso That's tidy ¿Pensabas que era lentes? Pues es marca Creo parece Es marca Prada Como los lentes Una Dos Tres Fantasia Fantasia Hijo Pero ver Este Se ve Mira todo Mira Este está chido Está bien La Fantasia Se vende Se vende Se vende Está bien That's cool Nos encontramos Esto Aquí hay otro Vamos a ver Ya también Parece como Casi Se ve bien Como Native Esas Plata Esas 925 Mira Esto Hay uno Aquí está Otra Ya Eso parece Como Native Native Americano Los colores Esas son bien Interesantes También Están dos Está frío Como que si parece ¿No dice No dice A ver No No lo miro Pero si se mira bien Si tiene marca Pero creo que es China O si Será un número 14 Pero en chino Un chiquito Así No se Le podemos enseñar El joyero Mañana Quizás Esta pieza De aquí Esta pieza Dice algo Pero no No se puede ver Lo que dice Este Pero este No sé Lo enseñamos Y a ver Que pasa Está bien Si le gusta Pero este Si dice plata Eso dice plata ¿Es de plata? Órale No pues ahí está Vamos a seguir chequeando Si hay algo más Pues ya sabes Se lo vamos a estar grabando Y se lo vamos a estar enseñando Y ahorita Seguimos Sale Ahí estamos Al millón Pero sabe que También está saliendo Muchas cosas Que salieron Siguió saliendo Cosa nueva Pero no más Estamos limitados Por el tiempo Como nuevos trastes No las cosas Igual como Estaba saliendo So Nos vemos un ratito Ojalá Ahí está ¿Cómo miras? ¿Cien dólares? ¿Cien? ¿Cien? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué es? ¿100 dólares? ¿Está lleno? ¿Y uno de uno? ¿Hay otro? ¿Y una vez? ¿Los flores? ¿Ah? Ok A ver aquí Esto está interesante A ver qué hay aquí Uuuuh Mira lo que está ahí Eso y eso Mira tenemos la luz aquí ¿Se mira bien? ¿Qué hay algo más? A ver Estas son como Puras cartas Vamos a un lado Mira Manuel Bank of Iraq De Iraq ¿Cuánto es eso? 25,000 DINARS ¿Cuánto valdrá eso? No sé Mira chido ¿Eh? 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 Estampas Oh yo pensaba que ahora Iban a hacer más Como la colección Ey Estampitas Pura cosa Oficina Oficina Ya todo va a ser de oficina Este otro ya Vení Un gallo Se quebró Eh Si vea Son partes del tallo Bueno Si lo podemos follar No más Estamos aquí Y las dos Ese tablito Bro Ha pintado A ver dale vuelta Hecho en Portugal Not for food Hecho en Portugal ¿Eh? Está hecho Se me la pez A ver A ver Otro Y para esto Aquí Un puño de ropa Estos Ahí está Mira aquí ¿Se vendieron aquellas? Si Uh Mira Esta 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 Una lámpara ¿No? Ya Así ve Ropa 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 Mucha ropa Gente Mucha ropa Aquí son platones Del gallo Ahí está Ahí está Pura playa Gente Mira Pero es bien vendible Especialmente Buenas condiciones Ya Mira eso ¿Echo de mano o qué? Si Se mira bien Ya Dale vuelta Esto se me hace así Si la caja me hace así Sí Ahí está Interesante A ver joven KL o algo así O eso ¿Era todo? ¿No había más de esos? ¿Sabes qué? Si había otra Si De aquel lado No Pero De aquel lado Sí También Todo Vamos 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 a esta La queen Ahí está La vamos a dejar así Pues está selladita Está en el paquete Este Este Púbos Púbos Muchas rochas Mira Rochas Una vacuña Todo eso se vende ¿Está bien? Ya Libro Un portugón Mira Nice Tecido Continua tu lado Es muy colibro Otra tortuga igual Aquí las abre Está bien ¿Verdad? Ya Todo esto en las mesas Organizado bien Limpio Nuevecito Se vende bien Buen dinero Ya ¿No tiene la gallina? Mira Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Más colchas Tapetes Uh Está bien heavy Se siente bien pesado Está hecho a mano Mira Uh Nice Mira Este también Está nice Otro Como Native American ¿No? Mira Oh Ya pensé que eran Vans Esta no ¿Verdad? Sí Una escocilla Nomás Mira Humes Y eso Este Oh Un perfume Perfume Quizá la esta Este es como Otro Lo siguiente Mira Chanao Nice Mira nuevo Otro Ya Así es No ¿Por qué lo abrimos? Ropa Más ropa Mira Ahí la ropa Este Ya Ya hemos sacado Muchas ropas Mira Mira Esta Esta Champion También Ropa Esta 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 Una Lo demás Es ropa Es pura Ropa Entonces Estos ¿Qué son? Mira Lejos Ya Se miran Buenas Buenas Se miran Buenas 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 ¿La tiene? ¿Cuánto se fue la otra? ¿Eh? Esta novecita ¿Se fue la otra o no? Si Buenas 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 Mira 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 Es lo que Estaban buscando Usted Mira A ver Déjame Ponemos aquí Mira Ahorita lo chequeamos Gente Ahí están Unas cajitas De joyerías Es lo que Estaban buscando A ver Si hayamos Más Ahorita Esta es otra Mira Con la opción Mira 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 No que no se levantan No que No que Tenía sueño No que Estás dormido Mira A ver Steve Manning Ahí están adentro Se siente bien Se siente buena la marca No Se siente Se sienten bien Pues Los de esos Y vamos a voltear Ahí Ahí está Boom Ahí está esto Aquí Junto Con Damn Ahí está Dice plata Dice plata CF Lo dice I-T-H-A-I O algo así Wow Eso no sabemos Bueno Bueno mi gente Pues esta es la Es la cosa que salió De todo lo que estaba aquí Ya limpiamos Mire Esto es lo más mejor Que salió Pero esta es la última Caja Ya quiero abrir Antes que hagamos esto Antes que hagamos esto Porque pues es la última Vamos a ver Que es lo que tiene Y así ya Miramos Que es lo que hay Así es que La cosa Está saliendo buenísima ¿Qué te parece? Súper Súper buena Yo quiero ver Que tiene esa caja Mero cuando la abrimos Ahorita verán La abrimos Mire La cerré Y dijimos Hay que esperar Ya van a ver Ya van a ver Mira Unas filos Unas almohadas Así está la cosa Así mero Toda la cosa Casi Todo está Mira Qué bonito Ahí Esto Este sí está chido Está bien De aquellas Otra almohada Y Pues eran las almohadas Estas gente Pero mira Lo que nos tocó ahí El rayote ese Ya 12 dólares En especial 12 dólares Uy yo mire Todas están nuevas Pum Mira Pum Qué más queremos Nos hacemos para allá Y bueno Llegó la hora La verdad Aquí está esto Mira lo que está Aquí encontramos Este GPS Nuevecito gente Está nuevo Nuevecito ya Si es que Ahí está Otro 20-30 dólares Fácil No sé lo que cueste Ojalá Ojalá que sí Esto lo ve Fijé que Eran lentes Pero no No chequé Qué marca eran Sabes que No dice O si Ahí está la marca Eran No sé si tú la conoces Manal Patricia Un saludo Un saludo a Patricia ¿No? Un saludo a la Patricia Viva la Patricia Ahí estamos Algo bien gente Así es que un saludo a la Patricia Estamos bien Y vamos a seguir aquí Está muy bien Mormado Esto está chido ¿De qué será esto? No sé Pero se mira casi Como indio Casi Se mira bien chido Por eso lo hice para el lado Vamos a ponerlo a un lado Se mira bien interesante También eso Lo abrí Le hice así Y le dije Uuuu Esa es Exactamente así Y ahí quedó Ahorita mismo Vamos a ver Lo dejamos por último Para ver lo que va a tener Para que usted Lo mire con nosotros No hemos visto nada Así es que ¿Sabes qué voy a hacer? Mira Voy a abrir este blenque También está muy bonito Mira ¿Qué piensas? Me hace algo Me hace algo Ahí vas a poner las cosas Está bien bonita Y aquí voy a empezar A echar las cosas Vamos a que No hemos 10 minutos Para acabar Así es que así se hace La machaca es personal Mira Uuuu Así se ve Ya todo esto aquí adentro Lo voy a sacar aquí Ya De volada Lo voy a entrar ahí Ahí entre los dos Lo hacemos ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Mira 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 Esa es una fantasía Esta no es fantasía bonita Sí, pero está nice ¿Se vende? Creo que es fantasía Ese sí está chido Miren esas piedras Están bien ¿Sabes qué? No, bro Este se mira más chido Ese se mira bien No sé de qué clase de piedra Hacían eso Oh, este es de oro Si alguien sabe Nos quiere dejar saber Muchas gracias Se agradece Y lo demás Creo que es fantasía Bueno, lo que hemos pulado Se lo dejamos ahí Al joyero Sí Tira Uy, si se oye algo Uy, aquí se oye otra Uy, a ver, hermano Ok, tres ¿Cuál quieres abrir? Ese Ok, vámonos Vámonos ¿Listo? Una Tú abre ese Y yo ese Ok, una, dos, cinco Cinco Dijo mal Oh, no, no Yo ya me quedé así Vamos a abrir este Uy, también una cadenita Puede ser oro blanco Se mira, ahí tiene una marca Plata o oro blanco Pero le damos, ¿no? Porque tenemos poquita prisa Style & Company DSS Está bonito Se mira bien, pues Ajá Yo pensaba que este era No Tiene reloj, bro No, aquí tiene unas letras Pero no sé qué dice No creo que es Vea que no Men, está sorprendente Esta joyería también Pues si sea fantasía o no Se mira bonita Mira, este sí parece Esa cadena de aquí Esa cadena de aquí ¿Verdad? Estos dos, es más A ver Esos dos Uh, sí Sí, sí, sí Esos dos parecen Sí, parece que sí es Ahorita te voy a decir Eso no 10K 10K Ok, dice 10 kilates Ya, sí parece Ahí está Y esa a lo mejor es Jade Jade ¿Cómo se diga? ¿La verde? Jade ¿Está frío? Sí, se siente Yeah, creo que sí es Ahí si alguien sabe Lo que dice eso Nos quiere dejar saber Gracias Este también es Este sí parece también Ya No alcanzo a mirar el número Sí tiene un número ahí Parece que es 10 también Voy a seguir dándole aquí un poquito Sí Sí, hermano Estos dos son, sí Lástima que tenemos prisa Este se mira más o menos Eso también Pero no creo que sea Este es 14, bro ¿14K? ¿14? Sí Nice Este es 10 El grueso es 10 Y este es 14 Delgadito No lo puedes sacar Si está como atorado ¿Y este será también? Y la piedra se siente bien Onyx Será Onyx, ¿no? Se siente muy bien, bro Estos dos sí son All right Muy bien Y ya lo demás Pues si salió algo más ¿Y este era plata o oro? Es plata De plata De 25 Ok La voy a echar aquí también La plata Ya ¿Verdad? Boom Ok Gira los aretes ahí Este parece que es oro o plata Ok Esa dice Sterling No sé si pueden ver Eso es plata Este es plata Ya Bueno, pues dejamos ahí Ahí está Tire este Y los aretitos ¿Cuáles? Había los aretitos Aquí, adentro Oh, yo pensé que había No, no es Ahí está abajo Parece que sí, ¿no? Después lo podemos checar Con el joyero Nosotros en la casa O algo Ok Seguimos ¿Qué más o no? Ah, no sé Mira ¿Esta bag? Oh, y aquí hay cosillas Adentro ¿Esta? Ah, media Bueno, pues si hay más Le seguimos grabando Y si no, pues ahorita A ver qué hacemos Uy, yo pensé que iba a tener ¿Todavía se mira bien la carga? Ya Aquí pues donde puede ver Mira 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 Ok Ahí está, mira Fantasía Ey Pero todavía se vende, man Fantasía bonita, pues Ya Y esto nomás La última cosa Aquí se van a acabar Las dos bodegas Con esta cosa de aquí Bueno, pues esto fue lo que Encontramos Este tapatón Lo último Y bueno Colorín colorado Colorín colorado Este almacén Y el otro Se han terminado Gente, estamos al 100 ¿Qué te pareció? Manuel Contento Contentísimo Yo estoy súper contento Pero la neta Que fue algo bien chilo A lo último Nos sorprendió esto ¿Cómo la ves? Yo también Ojalá que sí, man Yo también pienso, man Mucha cosa nueva, man Bien chilo Y ahorita Me parece casi seguro Que esas dos cadenas Son de oro Este, eso está chido También Nos salió poquita plata Monedas Cosas nuevas Tuvieron locas Estas dos, man Crazy, crazy De todo Encontramos Y lo más Que encontramos Casi todo Nuevo Bueno gente Muchas gracias Muchas gracias por todo Yo aquí Vamos a parar con el video Dios me lo bendiga Andamos al 100 Manuel, algo más Que quieras hacer Es todo Sabes qué Si quieres Yo me llevo Lo demás Y ahí te quedas tú Yo listo las dos cajas Nomás Ya nos miramos Cierren allí Y ya nos vemos Seguro Sí Ahí nos vemos See you later ¿Quedas a gusto Con el trato? Sí, gracias Nos miramos Dale pues Bye Y no se olvide De darle La gloria Saludos Bendiciones Sass